La falla registrada en el C4 que dejó al 066 fuera de servicio poco más de una hora ya ha sido restaurada y no generó consecuencias graves por la falta de atención a cerca de 80 llamadas por hora que se pudieron atender en este lapso, pues se logró una intervención oportuna de otros organismos y del 089, afirmó el subsecretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Marco Sotomayor. Tuvimos una gran ventaja que las corporaciones dieron a conocer sus números convencionales y que también tenemos otra vía que es el 089 por donde estuvimos recibiendo llamadas y bueno, además afortunadamente no se presentó ningún evento en donde tuviéramos que lamentar que no se hubiera atendido y que hubiera habido consecuencias. Históricamente recibimos alrededor de 80 llamadas en ese lapso de tiempo, revisamos el antecedente que teníamos y esas son las llamadas que no se recibieron y que se recibieron posteriormente o a través del 089 o a través de las líneas telefónicas de las corporaciones. En este sentido, el secretario de Segura Pública, Daniel de la Rosa Nayas, sostuvo que a pesar de la falla en la línea de emergencias, el sistema sigue siendo uno de los mejores del país. Tienen ustedes de los mejores C4 del país, que inclusive aquí en este caso hay que diferenciar, por eso el hecho de que ustedes lo visiten, hay que diferenciar de la recepción de la llamada que está certificado y acreditado en 39 segundos, lo tienen los despachadores. Sin embargo, aquí lo que hay que sobre todo evaluar y medir, por eso hay un consejo evaluador del 036, al igual que el de denuncia a ciudadanos. Y ahí es donde se ven los tiempos de respuesta de las corporaciones. Desafortunadamente estamos hablando de que fue una hora con seis minutos el que no estuvo funcionando y sobre todo este es un tema técnico que es un caso aislado. Ustedes saben que los centros de mando inclusive están certificados por CALEA, por instituciones como la de Priority Dispatch, que es la Asociación Nacional en Estados Unidos encargado de las centrales de emergencia, entonces nunca hemos tenido, y se los comento, por muchos años una situación de que haya acontecido algún problema en la tecnología. ¿Por qué? Porque los centros de mando tienen inclusive tecnología redundante y ustedes recordarán, inclusive en momentos de crisis complicados, como lo del sismo del 2010, como el apagón que tuvimos aquí en el 2011, siempre estuvieron funcionando. Finalmente el subsecretario del subsistema estatal de seguridad pública explicó que el buen funcionamiento de la línea ya está garantizado. Se cambió la pieza y está funcionando perfectamente la línea telefónica. En C4 una de las cosas más importantes es que siempre, siempre esté funcionando el número de emergencia 066 y para ello hemos tomado diferentes medidas. Tenemos equipamiento muy avanzado, sofisticado, tenemos mantenimiento preventivo y tenemos personal técnico que está vigilándolo permanentemente. Lo que sucedió en este momento es que desafortunadamente un puerto de un equipo que forma parte del conmutador telefónico tuvo un fallo y ese fallo, como es muy poco común, el procedimiento que ya tenemos destinado para hacer un cambio entre líneas digitales y analógicas no funcionó como se debía. Entonces se tuvo que hacer de manera manual y eso hizo que el lapso de tiempo para levantar el servicio fuera un poco más largo, que fue exactamente de una hora con seis minutos. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para UTV, Unirradio Informa.